La versión en euskera La versión en euskera La versión en euskera es esta. En ex inuskera. ceкera Non asten dira nire marrak, eta non bururatu zureideiak. Aizeak udazkeneko pentsamenduak leku aldatu aldizkizu. Ilargian siniesten alduzu, gu guztiongan, hortzimugan. Non gelditu dira aldarrik atzen zenituen errestoak. Eta erre alzituzten berri guztiak, belarra lerrokatu gaitzinetik. Altsarazteluak balizko iraultza baterako nekazalien defentsarako eskopetak lirateke. Zertarako ukabiliak altsatu, melodiak trukatu zituztenetik. Susurlak dezibeliorik aldu, zerk markatzen gaitu, eta zerk askatu. Apatriden bizkarrezurrek baldu teilerri antokirik, alaritzeko adretatik zintzilikatuko dituzue. Tximiniak kerik kanporatzen ez badu, etxeak arnasa galtzen aldu. Dantzaririgabeko musika ahanz durara kondenatua aldagon. Lurra gure geografiaren mapa alda, zerk zelarritzen du mapa bat, lerro bat, mugabat, da, zer daerentzia, zer hortzia. Zua itzaltzen bada, pentsamendua ere itotzen da? Zuri gabe, itzulerako bidea, kausituko aldugu? Ila versión, en kasteiano. Donde empieza, y donde termina la casa? El fuego esturregazo, o el olvido que nos convierte en polvo? El balanceo entre brazos, será la acrobacia de las caderas que utilizaremos para el baile? Sonreír, es quererse. La mano podría degustar la protección. Donde empiezan mis líneas, y donde terminan tus ideas? El viento te ha desplazado los pensamientos del otoño? Crees en la luna? En todos nosotros? ¿En ese horizonte? ¿Dónde han quedado los restos que clamabas? ¿Y quemaron al final todas las noticias antes de alinear la hierba? Para una hipotética revolución, los rastrillos serían las escopetas, de defensa de los agricultores? ¿Para qué alzar los puños desde que intercambiaron las melodías? ¿El susurro tiene decibelios? ¿Qué nos marca y qué nos libera? ¿Las columnas vertebrales de los apátridas tendrán su sitio en el cementerio? ¿O los colgaréis de las ramas de los árboles? ¿Si la chimenea no expulsa humo, la casa pierde la respiración? ¿La música sin bailarines está condenada al olvido? ¿La tierra es el mapa de nuestra geografía? ¿Qué delimita un mapa? ¿Una línea es una frontera? ¿Qué es la herencia? ¿Qué el cielo? ¿Si se apaga el fuego, también se ahoga el pensamiento? ¿Y sin fuego, encontraremos el camino de vuelta? ¿Qué el cielo?